Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hacer un test sexual. Yo estoy muy nerviosa porque a mí no me gustan estas cosas. Realmente me ponen extremadamente nerviosa. Y es algo que encontramos, no lo vimos todavía, es algo que encontramos en internet que dice lo siguiente. Vamos a testear nuestra pareja sexual. Vamos a testear nuestra pareja sexualmente. Si con tu pareja marcan 15 de 15 en este test sexual, es porque están que arden. Así que denle like, suscríbanse al canal, comenten todo lo que puedan y al final van a ver algo muy interesante. Bueno, arrancamos. ¿Han tenido sexo mientras miran porno? Preparado, listo, ya. Sí. Marcos, sí. Ay, me da mucho nervio. Dale, dale, dale. ¿Han usado condones con sabor? Es para enteros. Para. Sí, usamos. ¿Una vez, te acordás? Alzo. Al principio de la relación. Usamos condones las lesbianas también. Mi amor. Continúa. ¿Vos? ¿Te da vergüenza decirlo? ¿Te da vergüenza decirlo? Yo no puedo creerlo. ¿Dónde está tu expertiz de sexo? Pero no conmigo. Yo soy expertiz de sexo con el resto del mundo. ¿Se han grabado y luego visto? Sí. 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 Ah, es verdad. Sí. Estaba... ¿Han usado cremas o aceites con sabores? Sí. No pasamos una. ¿Han tenido sexo con una tercera persona? No, no. Léelo bien. ¿Qué te pasa? Lo leo yo. ¿Han tenido sexo con una tercera persona? Ay, estoy nerviosa. Ah, preparado. ¿Listo? Ya. No. Dale, este podés. Vos podés. Dale, vos podés. Dale, dale, mi amor. ¿Han tenido sexo en la cama de sus padres o tus padres? Sí. ¿Han tenido sexo en un coche? Preparado. ¿Listo? Un, dos, tres. Sí. No. No. En un coche, no. Con vos, no. Con vos, no. ¿Han tenido sexo con los ojos vendados? Sí. Después del último kiss challenge. Lo voy a dejar acá el último kiss challenge. ¿Han usado juguetes sexuales? Un, dos, tres. Sí. ¿Han tenido sexo en lugares públicos? Un, dos, tres. Sí. Sí, ahí me acordé. Me acordé de una muy importante. ¿Han tenido sexo con más personas en la habitación? No, no. ¿Eso no cuenta? No, no, no cuenta. No cuenta, no cuenta. No. No. No cuenta. ¿Se han hecho sexo ahora al mismo tiempo? Sí. ¿Han tenido sexo en la regadera? ¿Qué carajo es la regadera? ¿En la bañadera? ¿En la bañadera? ¿O en la pileta? ¿O en la pileta? ¿Pero esto qué? Pará. ¿Puedes buscar regadera? Buscar regadera. ¿Qué es regadera? Creo que regadera... Sí, igual si es pileta o bañadera... ¿O bañadera? Sí. Es la bañadera. Es la bañadera. Sí, es la bañadera. Sí. ¿Han tenido sexo en el baño de una fiesta? Sí. Bueno, listo. ¿Ya está? ¿Y el resultado? ¿La puedo leer yo en tono español? Sí. O las dos. Hiciste 12 de 15. 12 de 15. Son una pareja muy atrevida. No tiene problemas en ir experimentando cosas nuevas. Al principio quizás les costó un poco, pero de a poco le han ido dando rienda suelta a la imaginación. Si esta relación sigue así, el fuego se sentirá desde lejos. Es una mentira. Nunca nos costó. No. Eso está errado. Es un test de mierda. Yo que iba a decir que les dejaba el link para que se hagan el test. No, no, que no se lo hagan. No, no se los vamos a dejar. Es una mierda. Cualquiera es un principio. Es una mentira. Cualquiera es un principio. Pero igual es un principio. Nunca nos costó. Bueno, no, no, no. No, no, no. Háganse su test. No. Háganse su test. Pero igual me parece que no sirve. La meta es aprobar si sirven los test. Bueno. Todos tenemos un flosete en cual salir. No. Si te gusta la joda como a mí. Con las palmas arriba así. Palmas arriba y arriba y arriba.